Al fin llegas. ¿Dónde estabas? Ay, he ido a casa por el trineo grande del comedor. ¿De qué estás hablando? En el comedor no hay ningún trineo. ¡Un doctor 2! ¡Peter! La mesa del comedor es una antigüedad. Lleva en mi familia seis generaciones. No pasa nada. Venga, como somos blancos haciendo el memo, coged cada uno una GoPro. ¡Bien! ¡Qué gozada! ¡Ay, que nos desviamos! ¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡Papá, tengo miedo! ¡Vamos hacia atrás! ¿Soy el único que cree que vamos a una velocidad alarmante?